Lea el sonido mami Vivo buscando por el mundo Quien lo haga de igual manera Y no encuentro a nadie Sabe que no encuentro a nadie Vivo soñando con el momento De encontrarte, abrazarte y expresarme Y decirte que no puedo olvidarte Sal de mi mente ya Bandita, regálame una noche contigo No anochecer más que amigos Sal de mi mente ya Bandita, regálame una noche contigo No anochecer más que amigos Mamita, yo me desvelo Pensando en tu aroma Y te juro que no son bromas Que por ti es que yo me muero Mamita, yo me desvelo Pensando en tu aroma Y te juro que no son bromas Que por ti es que yo Vivo buscando por el mundo Quien lo haga de igual manera Y no encuentro a nadie Sabe que no encuentro a nadie Sal de mi mente ya Bandita, regálame una noche contigo No anochecer más que amigos Sal de mi mente ya Bandita, regálame una noche contigo No anochecer más que amigos Me vuelvo loco Pensando que no te toco Baby quiero todo contigo Y no me quieres ni de amigo Esto es un castigo Me vuelvo loco Pensando que no te toco Baby quiero todo contigo Y no me quieres ni de amigo Esto es un castigo Así que cuando puedas déjate ver Todo lo prometido yo cumpliré Hasta el fin del mundo yo te buscaré Porque no soy capaz de olvidarte Vivo buscando por el mundo Quien lo haga de igual manera Y no encuentro a nadie Sabe que no encuentro a nadie Vivo soñando con el momento De encontrarte, abrazarte Y expresarme Y decirte que no puedo olvidarte Sal de mi mente ya Bandita, regálame una noche contigo No anochecer más que amigos Sal de mi mente ya Bandita, regálame una noche contigo No anochecer más que amigos Le da el sonido mami Charco Díselo mago Y dolor Que no hay buen demoraje Mami me estoy enloqueciendo Jazzy The Hitman Tu cuerpo Y tus besos Tu cuerpo Y tus besos Tu cuerpo Y tus besos Te as un besos